Bueno, pasamos a la siguiente, tenemos ya con nosotros a Javi Salas, es, como bien sabéis, periodista del país, le va a acompañar, le va a hacer, bueno, la voz discordante o disonante o al revés, tú la sonante y él, Miquel Ecatanzaro que se está poniendo el micrófono. Bueno, la idea cuando empezamos esto, que está ahí arriba, la idea cuando organizamos esto es, llevamos tiempo, Miquel Ecatanzaro yo creo que ya ha venido a Ciencia en Redes a contarnos algunas de las cosas que él hace, utilizando las redes sociales, utilizando internet en general, los contactos con periodistas, consorcios, etcétera, nos ha llenado de optimismo y sigue llenándonos de optimismo en las redes y nos encontramos en las redes también con gente como Javi Salas, que hace artículos muy buenos, que escribe cosas muy buenas en el país, pero que en las redes sociales también nos llena de pesimismo un poco con los mensajes de hacia dónde nos llevan las redes sociales. Nuestra idea era trasladar aquí los dos mensajes y ver si conseguíamos que se pegaran físicamente por lo menos. Y parece que están por la labor, han discutido un poco antes por los correos electrónicos que hemos visto. Y si os parece, mientras Miquel se pone el micrófono, pues yo creo que te damos a ti el turno de empezar. ¿Te parece bien? Gracias Javi. Hola, ¿se me oye? Sí. Pues eso, como decía Óscar, yo vengo aquí un poco a dar mal rollo, vengo con la bajona, porque bueno, se han contado muchas experiencias muy buenas de lo que se puede hacer con redes sociales en el ámbito de la ciencia, ¿no? En Twitter, en Instagram y demás, cosas muy enriquecedoras, pero voy a asomaros una pequeña ventanita a este mal rollo al que os hablaba. Sí, se oye. ¿Me he cargado? ¿He matado a alguien? Donde sí se han obtenido resultados escenarios ha sido donde no había quimioterapia ni había vuestro tratamiento de la radioterapia previos a la utilización de la CRI en el año 2017. Bueno, este señor que habla, que es José Ramón Llorente, es el curandero que aconsejaba al joven Mario Rodríguez que tenía una leucemia y decidió abandonar el tratamiento de quimioterapia mientras se trataba con este curandero que, como veis, tiene varios vídeos en la red en la que explica que para que funcione su tratamiento para curarte el cáncer con vitaminas, tienes que renunciar a la quimioterapia y tienes que renunciar a los tratamientos médicos porque es la manera de que funcionen esas cosas. Esto me lo contaba su padre, Julián Rodríguez, que digamos que este vídeo y estas publicaciones de José Ramón Llorente fueron los que llevaron a la madre de Mario a aconsejarle que dejara el tratamiento. Esto también tiene un vídeo. Es que realmente cuando estás en una planta de hospital viendo a niños saludados con quimioterapia devolviendo, encontrándose fatal, pidiéndote a gritos que no le pongas la quimioterapia, que no la quieren recibir, que la rechazan de plano por lo mal que se encuentran después, no me hagas esto, Alberto no me hagas esto. Entonces te sientes como diciendo ¿qué le estoy haciendo a este niño? Bueno, pues este señor, que es médico pero que no es oncólogo, que te cuenta esta patraña, fue el que trató a Rosa, que tenía un cáncer de mama y se lo trató con él con homeopatía, con vitaminas, con baños de sal y al cabo de unos años murió porque nunca se trató realmente ese tumor que tenía en el pecho. Estos dos señores que no tienen una formación específica para hacer lo que hacen y que, digamos que embaucan a la gente diciéndole que son capaces de curar cánceres cuando no es verdad, tienen todos esos vídeos que hemos visto, están circulando por YouTube sin ningún problema y ustedes dirán, bueno, es natural, ¿no? Digamos que tienen derecho a libertad de expresión, pueden hacerlo. Esto es un estudio que se hizo aquí del CAC, de Salud y del Colegio de Médicos, que estudiaron qué pasaba cuando buscabas en YouTube cura de cáncer. Los primeros resultados, la mayoría abrumadora, eran patrañas abrumadoras como estas que estamos viendo, ¿no? La cura del cáncer existe, lo están ocultando a las farmacéuticas, bla, 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 bla. Entonces, el problema es, bueno, esta gente tiene derecho a colgar vídeos de lo que quiera, pues tiene derecho a colgar vídeos de lo que quiera. El problema es que lo que están consiguiendo es la difusión masiva de sus contenidos, ¿no? Digamos, tienen derecho a la expresión, pero ellos están teniendo derecho a la difusión masiva porque los algoritmos les recomiendan. Cuando tú preguntas por cáncer, cuando tú preguntas por vacunas en YouTube, YouTube te dice esto es lo que tienes que ver y lo que ves es precisamente a este señor, a Alberto Martí Vos, que es un señor que trata el cáncer con vitaminas. No es una cosa solo de cáncer, esto es un estudio que se hizo con vacunas y lo mismo, el 75% de los primeros resultados que aparecen en YouTube son patrañas que relacionan las vacunas con el autismo. Esto tiene una explicación que es un ejemplo bastante simpático que daba Williams, que es uno de los creadores de Twitter, que comparaba los algoritmos con lo que sucede cuando hay un accidente de tráfico, ¿no? Digamos que cuando hay un accidente en la carretera todos los conductores paran a cotillear, ¿no? Digamos que lo que él dice es que el algoritmo capta ese comportamiento y dice, bueno, si la gente se para a mirar accidentes, lo que pasa es que la gente le gusta mirar accidentes. Entonces el algoritmo te lleva por carreteras en los que hay muchos accidentes para que veas accidentes porque es evidente que tú lo que quieres es ver accidentes, ¿no? Digamos que eso es lo que está pasando permanentemente en la red social, especialmente en YouTube. Esto es, si ponéis la manada, digo, por sacarlo un poco de... Si ponéis la manada os vais a encontrar accidentes, es decir, machirulos diciendo barbaridades sobre las feminazis y cosas de este tipo porque el algoritmo lo que recomienda es el contenido más tóxico, el contenido más polarizado, el contenido más chungo. ¿Por qué? Porque vivimos en la economía la atención. Los algoritmos están diseñados para que pasemos mucho tiempo mirando la pantalla porque lo que quieren es que veamos muchos anuncios y saben que los contenidos que nos tienen más tiempo mirando la pantalla, es decir, viendo más anuncios, son ese tipo de basura. Cambiando de tercio, ya no es YouTube, es Facebook. Este es un ejemplo de este mismo mes. Este chico que ha decidido, al cumplir los 18 años, ha decidido vacunarse a pesar de que su madre había decidido no vacunarle porque es contraria a la vacunación, el chico contaba cuando fue a hablar con las autoridades americanas, estadounidenses, que su madre se hizo antivacunas en Facebook. Sus hermanos mayores están vacunados, sus hermanos pequeños y él no están vacunados porque ella llegó hasta estos contenidos, llegó a través de las redes sociales. Y digamos, bueno, son contenidos que están circulando por ahí, no se puede impedir que la gente ponga cosas en Facebook. No es verdad. Facebook favorece que estas cosas sucedan. En los estados en los que hay crisis de vacunación con este tipo de enfermedades que se transmiten y que se podrían corregir con las vacunas, se hacen anuncios específicamente dirigidos a mujeres en edad de ser madres en los estados en los que tienen las crisis con la vacunación. Es decir, que se sabe muy bien lo que están haciendo y Facebook está haciendo pasta con ello. ¿Esto qué resultado tiene? Esto es un estudio también de ahora reciente que es en Reino Unido. El 50% de los padres en edad de tener hijos pequeños, es decir, en la edad crítica para vacunarles, han visto contenidos contrarios a la vacunación, contenidos tóxicos en el sentido de relacionar con el autismo o con otras cosas de este tipo. Es un problema real. Esto es de este mes también. La Asociación de Pediatras de Estados Unidos pide por favor a las grandes plataformas, a Google, a Facebook, que se pongan las pilas con esto, que traten de impedir que sigan difundiendo masivamente, algorítmicamente, se sigan difundiendo estos contenidos porque están engañando a la gente y está teniendo consecuencias reales como víamos antes. Y esto no es de ahora. Esto, mucho antes de que pasaran todas estas movidas que hemos visto con los algoritmos y con los anuncios teledirigidos en Facebook y demás, con Trump y con el Brexit. Esto es un estudio de 2014 con los antivacunas en California que trataban de influir en una legislación que se iba a desarrollar y ellos construyeron esa percepción de que son muchos, de que tienen mucha influencia, de que hay mucha gente que duda y lo hacían con estas técnicas que sabemos ahora, de crear voz, de forzar trending topics y este tipo de cosas para generar una sensación de que son más y que hay que atender sus demandas. Digamos que vienen manipulando desde hace mucho tiempo y han sabido cabalgar muy bien estos algoritmos y cabalgar muy bien estas tecnologías en las plataformas digitales. Esta es René Riasta, que es una de las personas que más sabe de esto, que se ha encargado de asesorar a Obama y asesorar al Congreso de Estados Unidos sobre cómo se difunden los bulos geocientíficos en las plataformas. Ella indica que estas son las claves por las que se van difundiendo. Digamos que hay un problema con los motores de recomendación, como hemos dicho antes. Hay un problema de vacío, que muchas veces aquí sí que tenemos un papel que desempeñar nosotros de rellenar ese vacío, porque muchas veces cuando la gente googlea algo o pone algo en el buscador de YouTube, que es el segundo buscador más usado, cuando alguien pregunta por su enfermedad, por su problema y tal, muchas veces hay un vacío porque nosotros no hemos puesto contenido de calidad y, sin embargo, la gente que se dedica a distribuir bulos sí que ha aprovechado ese vacío. Hay una pasión asimétrica. Por ejemplo, la gente no se levanta por la mañana y dice voy a titular que la Tierra es redonda. La gente no se dedica a esas cosas. Sin embargo, los activistas de la Tierra plana sí se levantan por la mañana y dicen que la Tierra es plana. Hay una asimetría de la pasión que también influye a la hora de que los contenidos que más se difunden al final terminen siendo los geocientíficos. Aparte está lo de la publicidad hígida que hacíamos antes, precisamente a las mujeres en los estados más críticos y demás. Todo esto lleva a un montón de investigaciones que se han hecho que muestran que vivimos en un ecosistema, por así decirlo, peligroso, por lo menos. Digamos que, bueno, lo veis, ¿no? Digamos, en Twitter la mitad de los contenidos con respecto a la vacunación son, digamos, por lo menos controvertidos. La experiencia del Zika se demostró que tenían mucha más difusión los contenidos de bulos y los que lo relacionaban todo con conspiraciones y cosas así. Es un estudio polaco, pero, vamos, daba esa misma impresión de que las redes sociales se utilizan masivamente para la difusión de desinformación. Y, sobre todo, esto de aquí al final, que es que al final la gente se está informando a través de las redes sociales, se está informando a través de Internet de sus movidas, sus problemas de salud. Tú, cuando eres padre y consultas por primera vez y googleas a ver qué pasa con las vacunas porque has habido un ronrón y es lo terrible, ¿no? Digamos que nos estamos informando a través de las redes sociales masivamente y, sin embargo, lo que nos encontramos allí, lo que YouTube nos dice, lo que Facebook nos dice que miremos con respecto a estas cosas son los contenidos más tóxicos y los contenidos que más daños nos van a hacer. Y creo que han sido nueve minutos, ¿no? No, no, está bien, está bien. Le dejo un minuto de más a Miquel. No, no, eso jamás. Gracias. Vale. Bueno, mientras cargan la presentación, en primer lugar, muchas gracias. A mí me han dado el cometido de dar como el vaso medio lleno, ¿no?, de la relación entre Internet, redes sociales y periodismo científico. He puesto este titular porque la clase de optimismo, digamos, que puedo transmitiros, a ver si me funciona, es esta, ¿no? Estos venimos a ser los periodistas científicos, estas son las redes. Para quien no conozca la vida de Brian, la película, la escena es que hay estas personas sufriendo el suplicio de la cruz y cantando, siempre mires al lado luminoso, bonito de la vida, ¿no? Bromas aparte, tengo que decir, digamos, que la clase de periodismo científico y periodismo en general que me gusta hacer a mí, se puede explicar con otra película, Spotlight, quizás la conocéis. ¿Veis? Describe el caso de, un caso de 2001, el Boston Globe, hace una investigación fantástica en la cual destapa unos casos de pedofilia tremendos en la Iglesia Católica de Boston, ¿no? Entonces, este equipo de investigación, si lo veis por aquí, no tiene mucho Internet, ¿no? Hay mucho papel, hay mucho, hay un teléfono, eso que parece un ordenador no lo es, es una foto, es un marco de fotos. ¿Cómo sería esta escena hoy en día? Bueno, tendríamos Skype en lugar del teléfono, Evernote en lugar del bloque de notas, los papeles los tendríamos digitalizados en Drive, este hombre estaría mirando intensamente a Twitter y ella estaría probablemente buscando en Google. Es mucho mejor eso de lo que, digamos, había sin todos estos logos por arriba. Puede que, digamos, se esté dando lo que se llama la paradoja de Jevons o el efecto rebote, ¿no? Es algo que se descubrió en la revolución industrial, que traducido, digamos, con un ejemplo moderno sería lo siguiente. Los LEDs consumen mucha menos energía que las bombillas de incandescencia, entonces, teóricamente, si yo reemplazo todas las bombillas de incandescencia con LEDs, debería consumir menos energía. Lo que pasa, en realidad, es que la gente pone tropocientos mil LEDs y acaba consumiendo muchísima más energía. Es decir, que a una mejora tecnológica no le corresponde una mejora en la sostenibilidad. Puede que en el periodismo esté pasando algo parecido. Es decir, podemos hacer muchas más cosas gracias a Internet y las redes sociales, pero esto no siempre se traduce en una mejora de la calidad o incluso de poder traducir en una reducción de la calidad. Lo que sí que, hasta aquí la parte, digamos, ceniza de la charla, lo que voy a explicar a partir de ahora es que realmente sí que podemos hacer cosas en periodismo y en periodismo científico en general que son absolutamente nuevas con estas herramientas, ¿no? Y está nosotros, digamos, utilizarla de una manera que luego se traduzca en más calidad. Entonces, cuando explotó un poco todo lo de la blogosfera, etc., se decía mucho que ya no iba a haber periodismo. Digamos, el periodismo se iba a hacer solo gracias a esta masa enorme de información en los blogs. Esto creo que se ha visto bastante bien, que no es verdad. Lo que sí que es verdad es que se ha ampliado muchísimo el acceso y el espectro de fuentes a las cuales tenemos acceso. Es decir, para mí, eso es como un poco mi primer mensaje, lo que realmente ha cambiado Internet y las redes sociales es, se refiere al tema de las fuentes. Entonces, os explicaré una batallita para ver, por ejemplo, esto que quiere decir. En 2012 estuve un tiempo trabajando en la redacción de Nature y una tarde llegan unas fotos del río Yangtze rojo. Como era China, no había ninguna fuente oficial para preguntar qué estaba pasando. Entonces, me dicen, bueno, busca científicos, te lo pueden decir. Entonces, tenía como tres horas para buscar un limnólogo que además fuera experto de China lo suficiente como para explicarme qué era esto rojo que aparecía de allí. Entonces, en la época de Spotlight, probablemente hubiera tenido que tirar de mi agenda, de contactos de contactos, en la película, ¿quién lo ha visto? Se ve que bajan muy a menudo en la sección de documentación y sacan libros, agendas y cosas así. Y probablemente, si hubiera llegado a encontrar a alguien, probablemente hubiera sido a las 7 de la tarde, cuando este alguien ya estaba fuera de su despacho, no había móviles, no podía llamarle, no había correo electrónico, sí que había, pero era bastante incipiente. Y igual no hubiera tenido acceso a esta fuente. En esa tarde, en 2012, cuando se me dio este encargo, con unas búsquedas inteligentes en Google, rápidamente encontré dos, tres expertos que me pudieron dar su punto de vista. Más cosas que antes eran totalmente impensables. Aquí he puesto el nombre de un autor al azar, que en su vida precedente fue científico, en Google Scholar, y podéis ver acceso inmediato a contenidos, es decir, no solo personas, también contenidos, ahí uno puede acceder a los PDFs de interés científico. Más cosas, digamos, más espectro de fuente. Esto es Twitter, ahí he puesto Niloufar Bayani, que es un investigador ambiental iraní que está en la prisión y sobre la cual estoy trabajando en este momento. Puedo setearme una alerta donde puedo ir monitoreando el ruido que hay en Twitter o en otras redes sociales sobre esta persona. Incluso puedo encontrar fuentes desconocidas, que no conocía, que saben de esta persona. Y luego incluso hay redes sociales internas a la ciencia. Esta es PAPIR, para quien no lo conoce, es una red que permite comentar anónimamente sobre trabajos de otros científicos, lo cual es su gracia y su desgracia. Su gracia porque realmente gracias a esta red se han destapado muchos fraudes, casos de mala práctica, etc. La desgracia es que también hay mucha difamación porque hay anominibilidad. Entonces, si miráis, nada de esto, digamos, reemplaza el periodismo, pero sí que proporciona unas fuentes extraordinarias. Pero luego está nosotros a hacer el trabajo. Aquí también he puesto un nombre al azar, José Baselga. Pero luego, si uno quiere irse, digamos, al trabajo periodístico final, hay muchísimo más de lo que realmente se encuentra en Internet, en las redes. Para hacer este trabajo de New York Times y ProPublica, hubo muchísima investigación a nivel de analizar papers, etc. Entonces, hemos visto casos, digamos, de fake news, de linchamientos en redes sociales. Todos los periodistas científicos hemos tenido experiencia de linchamiento en redes sociales. Esta es mi experiencia particular, de la cual, si queréis, hablamos en otro momento. Pero lo que quería decir es que hay mucho más que linchamiento de fake news. Hay también cosas muy bonitas. Por ejemplo, maldito bulo y maldita ciencia, que utilizan las mismas técnicas de la viralidad de los bulos para hablar de cosas que no son bulos. O, por ejemplo, los hilos, los hilos de Twitter, que se están convirtiendo en un género periodístico aparte, propio, para utilizar estas plataformas de una manera distinta y con mucha profundidad. Pero, digamos, hasta aquí estamos hablando de utilizar las cosas existentes de una manera inteligente. Pero, incluso, podemos inventarnos como periodistas cosas que aprovechan estos potenciales de Internet y las redes sociales. Esto es un trabajo que hice con dos compañeros del periódico en 2013, ápice de la crisis. El gobierno decía que aquí no había fuga de cerebros, que aquí va todo bien, lo que perdíamos lo ganábamos, etc. Lo que hicimos fue montar un cuestionario, básicamente, una plataforma a través de la cual, que difundimos a través de redes sociales, asociaciones de investigadores españoles en extranjero, etc. donde, básicamente, preguntábamos, ¿estás fuera o no puedes volver a España por culpa de la crisis? En tres semanas nos contestaron 400 científicos en todo el mundo. Además, había una cajita donde podían explicar esta historia y fue uno de los reportajes más ricos, digamos, que se podía hacer. Este periodismo colaborativo, a esta escala, sería absolutamente imposible sin estas plataformas. Más cosas, digamos, así como que aprovechan las potencialidades de una manera aún más rompedoras. Todas las opciones de las filtraciones. Esto es Fíltrala, que utilizan una serie de medios, entre los cuales el diario .es, pero, por ejemplo, en ámbito científico, Andark, que es una revista científica online americana, ya incorpora automáticamente en su newsletter una invitación a los filtradores a que filtren información sobre ciencia e incluso tienen un sistema como Fíltrala, por otra parte, de comunicación segura. De manera que se puede, digamos, filtrar información confidencial sin que el jefe de tu departamento se entere, digamos, así, de manera fácil. O, por ejemplo, Manuel Ansede hizo algo parecido en forma más artesanal cuando cubrió el caso de López Zotín. Última cosa que quería comentar. No sé cómo voy de tiempo. ¿Supongo bien? Vale. En todo caso, es el... ¿O tengo más tiempo? Un par de minutos. Ah, ostras, pues yo también he ido muy rápido. Entonces, quizás la cosa más de frontera, digamos, que está pasando en el mundo de Internet es esto que se llama la economía de la plataforma o la economía colaborativa. O sea, esto se ha ido asociando a cosas un poco chungas, rollo Airbnb o Uber, digamos, que se han torcido de una manera muy rara, pero a economía colaborativa que realmente está funcionando bien. Y hay un caso fantástico en el ámbito del periodismo que es Hostwriter. Hostwriter es una plataforma donde los periodistas se pueden acreditar y pueden ofrecer tres cosas. Coautoría, asesoría, digamos, consejos y el sofá de tu casa, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, he entrado en la plataforma de Hostwriter, he seleccionado por los periodistas que dicen tener expertise en ciencia y, como veis, hay 72 periodistas en todo el mundo dispuestos a ofreceros, digamos, su sofá para hacer trabajos de investigación de una forma más barata que, digamos, los medios ya no te pagan. Yo esto lo utilicé, de hecho, un par de veces. Aquí he puesto una foto de... Aquí he puesto 2019, pero no me equivoco, es 2015. Estuve en Praga, en casa de estos dos periodistas, el checo y eslovaca, Honza y Eva, que contacté a través de Hostwriter. Tenía que ir a cubrir un congreso de fonética forense por una investigación que estaba haciendo y me alojé en su casa. Y como la foto es muy mala, he puesto también la foto de la cena que hicimos, que aún siendo una cena checa, era realmente buena. Y, nada, entonces, si realmente aún tengo tiempo, quería comentar una última opción que realmente es totalmente nueva y que tiene un impacto muy interesante, que es el tema de la gamificación. Una posibilidad de interacción, de comunicar con el público de una forma antes totalmente imposible. Entonces, no entro en la teoría, digamos, os pongo un ejemplo. Esto es el Climate Guardian del diario El Guardian. Aquí puedes poner tu fecha de nacimiento y te va dando, digamos, las predicciones del cambio climático, del incremento de temperatura en tu, digamos, por el momento en que te jubilas, por el momento en que te mueres, por el momento en que tus niños se mueren, etcétera. Te da todo el espectro si no hacemos nada y si hacemos algo. Y, además, al final, incluso puedes compartirlo en redes sociales, ¿no? Puedes decir, en el tiempo de mi vida, me espero que la temperatura subirá de esta manera si no hacemos nada. O, por ejemplo, esto es otro caso. Es Missing Food, un proyecto que se hizo en la vanguardia donde puedes entrar en un chat con dos bots que simulan ser dos países africanos y plantearte con ellos, jugar un poco con ellos sobre qué estrategias tienes para no perder comida a lo largo de la cadena. Uno de los problemas más graves del hambre en África es que se pierde mucha comida. No es que no haya comida, sino el 20-30% se pierde a lo largo de la cadena. Y es una manera muy inteligente de interactuar. Pues, nada, esto es todo. Ah, bueno, esto lo había puesto como Cicerón y Catilina. Cicerón sería Javi. Ellos serían Catilina destrozados porque es evidente que, digamos, tampoco hay mucha razón de optimismo. Pues, esto es todo. Gracias. Bueno, tendréis algo que deciros, ¿no? Porque lo que comentabais en el correo electrónico a ver si os atrevís a decirlo ahora en público. Yo me he convencido, vamos, pero no tengo nada que decir. Yo estoy con los correos. No, no, yo quizás decir, bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que yo intenté hacer esta presentación guay como la suya, es decir, buscando estudios, y realmente hay muchísimos más estudios sobre los aspectos negativos que sobre el impacto positivo. Y es un poco absurdo, ¿eh? Es decir, porque realmente, digamos, no es la verdad, buscar fuentes sin Google o sin un buscador debía ser una locura en su momento, digamos, ¿no? Entonces, quizás el problema no es tanto que Internet sea malo, digamos, o que las redes sean malas, sino que nos los estamos explotando por el potencial que... Digamos, nos estamos traduciendo suficientemente el potencial que nos dan en calidad final, digamos, ¿ok? Pero también hay que ser conscientes de que el potencial sí que lo están aprovechando los villanos que ponemos aquí, y hay que estar preparados, hay que estar avisados, y sobre todo hay que pedirle a la gente que tiene responsabilidad en este tipo de cosas que le metan mano, quiero decir, porque muchas de estas cosas, tú eres inteligente y tú sabes aprovecharlas, y digamos, aprovechan los... Pero aquí hay un montón de posibilidades que están aprovechando estos villanos de los que estamos hablando, que, digamos, que forman parte del propio desarrollo, o sea, digamos, que es la columna vertebral de cómo funciona Facebook y cómo funciona YouTube. Es decir, ahora YouTube ha anunciado, y Facebook han anunciado, que van a intentar ponerle, parar, digamos, esta difusión de antivacunas y no sé qué, no sé cuántos, y no funciona, no saben cómo hacerlo, porque para hacerlo tienen que romper la propia estructura de recomendación de algorítmica y tal, digamos, ellos lo único, cuando hablas con ellos, lo que te dicen es, bueno, con esta movida y tal, lo podemos bajar a mano. El ingeniero dice, bueno, pues este lo bajo, este que no parezca recomendado. Digamos que forma parte de su propio ser, digamos, este tipo de estructura que es muy fácil de aprovechar cuando te quieres dedicar al mar, porque difundir mentiras y difundir infundidos es muy fácil, ¿no? Sí, sí, es un poco lo que yo quiero decir también es que como el modelo de negocio realmente no está pensado para difundir información, no son unas plataformas creadas para ayudarnos a compartir información, sino están creadas básicamente para extraernos datos, es evidente que están optimizados para esa función. Entonces, un efecto colateral es este. Entonces, bueno, hay que... Pero sí que creo que también desde su parte hay margen, ¿no?, de operar, digamos, de mantener un modelo de negocio viable sin caer en lo peor, digamos. Habrá preguntas, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntaros. Acaba de salir una noticia y tenemos aquí a alguien de maldita. Facebook ha llegado a un acuerdo con maldita y con alguna plataforma más para hacer fact-check, fact-check y no, digamos, control de los bulos. ¿Cómo veis eso vosotros que sabéis? ¿Hay alguien de maldita? Hola. Aparece de la nada. No sé dónde estabas, pero me parece genial la entrada. Hola, buenas tardes a todos. Pues explícanos, porque yo la verdad es que soy bastante escéptico con respecto al papel que pueden desempeñar los fact-checkers en redes sociales. Primero porque, digamos, que hay también mucha literatura que ha explicado que el impacto relativo, digamos, hay estudios que han visto que la gente que consume noticias falsas no consume web de fact-checker. Y hay un fenómeno que además se está dando, y lo habéis notado últimamente, que es que por sistema no os creen cuando le dais caña al mío, por así decirlo. Cuando decís, no, lo de Casado no es como tal, pues entonces si yo voto a Casado, opino una cosa y entonces estáis mintiendo. O al revés, digamos, que como tenemos unos mecanismos ideológicos que nos preparan para no creeros, digamos que me parece que tenéis un alcance bastante limitado. Bueno, de lo que hablas es de que cada uno, o sea, es verdad que uno tiende o mucha gente tiende o tendemos a creer las cosas que refuerzan nuestras creencias. Entonces eso es algo contra, bueno, lo que creo que tiene que luchar también cada uno desde una conciencia crítica y que también hay que trasladarle a la sociedad y a la ciudadanía. Respecto a Facebook, es algo que, bueno, se ha anunciado esta semana y hemos empezado a hacerlo esta semana junto con otros fact-checkers. Ya se está haciendo en muchos otros países, casi una treintena. Yo creo que el alcance positivo que puede tener es que cuando nosotros marcamos una noticia, bueno, no hay que llamarlo noticia para empezar normalmente porque suelen ser contenidos, llamémosle contenidos, lo que sea, cuando lo marcamos como falso, como titular engañoso, espero no equivocarme, creo que es titular engañoso o como mixto, primero va a reducir el impacto de esa publicación en Facebook, o sea, se va a bajar, digamos, en el newsfeed y después a las personas que hayan compartido esa noticia, perdón, ese contenido, les va a llegar una notificación de que, o sea, si la han compartido antes de que nosotros la hayamos fact-chequeado como falsa, les va a llegar una notificación diciendo que eso, los fact-checkers, lo consideran falso o cuando una persona vaya a compartirlo, le va a salir también automáticamente esa notificación, colocar, bueno, tienes una alerta ahí de que te están diciendo que eso no se considera real, que se considera que se ha verificado, que se ha estudiado, se ha investigado y se considera falso y, bueno, ahí ya el ciudadano decide o el usuario decide si se quiere saltar esa notificación, además, esa notificación va acompañada de un artículo explicativo sobre cómo es qué investigación hemos realizado y cómo se ha determinado que eso no es real. Entonces, bueno, digamos que el impacto principal de cara a la ciudadanía puede ser eso, por un lado baja y por otro lado te salta una alerta y ahí no es necesario que tú te metas en nuestras redes sociales o que nos sigas activamente, sino que te va a saltar la alerta automáticamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No sé si tenéis, porque a mí me da la sensación de que, digamos, que eso desde el punto de vista está muy bien el planteamiento, pero la gente comparte capturas, la gente comparte frases que también son la misma desinformación en lugar de... La gente no pincha y se lee la noticia la no noticia o la noticia falsa. La gente comparte el enlace porque lo que aparece es el titular y la gente comparte el titular sin el enlace, hace el pantallazo, hace... Digamos que... Yo por eso digo que no sé si tenéis, digamos, si hay alguna manera de que podéis también hacer frente a ese fenómeno como más... ¿Qué pasa por WhatsApp? ¿Quieres decir, por ejemplo? Sí, o en Facebook que comparto la captura del titular en lugar de compartir el enlace. Digamos que eso no tiene ninguna manera... Facebook no va a bajar en una captura, ¿no? O sea, lo que podemos rastrear es si eso se está compartiendo a través de Facebook en abierto, no en grupos cerrados o en perfiles cerrados. Ahí sí que nosotros podemos rastrear si se ha compartido y podemos alertar también. Hasta lo que yo sé. Lo estamos empezando a poner en marcha esta semana. Entonces, sí que podemos rastrear lo que apareció originalmente y si se ha vuelto a compartir. No sé, no te puedo asegurar en ese caso concreto si lo podemos marcar, pero sí podemos marcar si sea el vídeo que se ha difundido a través de otras cuentas. Creo que sí lo podemos marcar como falso. Pero te estoy hablando de que lo estamos poniendo en marcha y no te puedo hablar siempre seguro. Pero bueno, luego en WhatsApp, por ejemplo, nosotros lo que siempre decimos es que es muy difícil. Nosotros podemos rastrear Facebook, podemos rastrear Twitter, podemos rastrear las redes sociales, pero no podemos rastrear el WhatsApp de la gente porque gracias a Dios el WhatsApp todavía es privado de cada uno. ¿Pero no lo es? ¿Tú no tienes acceso? Bueno, no lo es. Nosotros no tenemos acceso. Dejémoslo ahí. El común de los mortales no tiene acceso, entonces por eso nosotros pedimos a nuestra comunidad que nos mande a través de WhatsApp lo que se mueve dentro de los grupos que para nosotros es lo más difícil de encontrar y a partir de ahí intentamos desmentir lo que se puede desmentir, lo que podemos. Miquel, le querías... Gracias. Quédate aquí si quieres de todas maneras. Es un poco en respuesta a lo que dices tú. Es decir, es cierto, está archestudiadísimo que tú, esto es muy triste para los periodistas, que la información en sí no es suficiente. Es decir, incluso tú das la misma información a colectivos diferentes y ellos van a sacar de esta información lo que les gusta. Hay un estudio famoso con nanotecnología donde ven que si el experto que articula el mismo mensaje tiene corbata o coleta, la reacción de según qué colectivo, más conservador, etcétera, es muy distinta a nivel de puntuaciones. Eso quiere decir que el envoltorio del mensaje es muy importante y yo creo que ellos lo hacen bastante bien porque no son muermos. Es decir, es una, el envoltorio, digamos, de maldita, etcétera, es muy joven, muy divertido, no es como intentos anteriores que eran muy académicos o muy de, ¿no?, de agitar el dedo y decirte ahora te voy a enseñar a ti tonto, ignorante, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé cuánto es estudiado, pero me parece que ponerle este envoltorio es interesante. Es decir, articular mensajes con coleta, digamos, puede ser interesante, digamos, o importante. Bueno, hay una pregunta y hacemos la pregunta, contestan y cerramos, si os parece. Gracias. De hecho, es una pregunta para Javi Salas. Estabais hablando ahora de desmentir los bulos, pero me ha llamado mucho la atención los datos o la información que ofrecías de cómo acceden a estas creencias, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que podría ser, no sé si polémica o no, es si podríamos unirnos al enemigo y coger lo que sabemos que les funciona a ellos y utilizarlo nosotros y hacer, o sea, hablar de conspiraciones también nosotros, de industrias homoepáticas y hablar y ser morbosos y ser, ¿me explico? O sea, pasarnos, bordear el lado oscuro. No hace falta, no, para pasarte al lado oscuro quiere decir, utilizar sus herramientas sí en el sentido de apelar a la empatía, apelar a la emoción, apelar, eso es lo que funciona y de hecho, lo he mostrado aquí, en España tenemos varios ejemplos de pediatras que para conseguir que hay gente que recela de las vacunas, cuando llegan allí, en lugar de tirarse la bronca como decías tú con el dedo, porque además lo han vivido ellos, es decir, yo le he tirado la bronca, ¿cómo se te ocurre no vacunar a tu hijo con la que hay liada y tal? Esa gente, lo dicen ellos, no vuelve. Entonces, lo que haces es que te sientas con ellos, les escuchas hasta que se harten de contarte todas sus movidas, les dices, yo también soy padre, yo también he vacunado a mis hijos y también han tenido una noche con fiebre y desde ahí, que cuando te vean que tienes coleta o cuando te vean que tienes corbata, digamos, dependiendo de lo que esa gente necesite, desde la empatía, cuando veas que estás en su equipo y no eres el tío que le señala con el dedo, entonces cuando tienes más capacidad de conseguir que esa gente vacune, por lo menos le pones la triple, le pones no sé qué, digamos, hay que ganar poco a poco el terreno desde la empatía, desde la emoción, no renunciando al dato, no intoxicando, no hace falta ir por convertirte en un malo, pero sigue utilizar, digamos, ese tipo de herramientas de la empatía y de la emoción que son las que funcionan muchas veces, digamos, eso sí que está archidemostrado que tú le dices, no, no, el 44% de la gente que no se... eso no funciona, digamos que cuando estás apelando a mi hijo es especial, ¿cómo le vas a resolver mi hijo es especial con el 44%? Eso no funciona así, ¿no? Una preguntita. Sí, yo quería preguntaros, me parece que esta semana leí una noticia de que la BBC había decidido no incluir en cuestiones científicamente probadas en sus debates no incluir a gente, pues, antivacunas o que defienden terraplanistas, etcétera. Yo sé que en muchos medios no se hace, pero hay otros en los que, bueno, sí se le da voz. quería preguntar qué pensáis de esa decisión, qué opinión tenéis y creéis que se debería extender. Te contestaré con una experiencia personal. A mí, yo me fui hace, cuando fue el aniversario de Darwin, me fui a hacer un viaje en las Galápagos para recorrer los pasos de Darwin, me lo ocurré, etcétera, y me llaman de una radio y me dicen, mira, te proponemos de venir a hacer una charla con el tal señor, un señor de una universidad de aquí de Barcelona que es creacionista. Pues, mi respuesta fue no. Es decir, no voy a entrar en una dinámica de creacionistas contra no creacionistas. Esto es una cosa y creo que es imprescindible no dar igual peso a cosas que no tienen el mismo peso. A mí no me gusta mucho lo del prohibir. Es decir, según, por ejemplo, a mí me parece, tuve una oportunidad en mis primeros tempos de periodista y trabaja en televisión de hacer un programa sobre gente que cree en los fantasmas, en los tarots, etcétera, y es muy interesante escuchar lo que tienen que decir porque a lo mejor lo que te están propagandando es totalmente falso, pero las motivaciones que hay detrás nos dicen mucho y nos dicen mucho también de las cosas que se hacen mal de la ciencia y de la comunicación científica. Es decir, que no aceptar debates en pie de igualdad de cosas que no están en pie de igualdad me parece acertado, poner un candado en la puerta, esto sí que me da un poco de cosa, digamos. También porque quién decide quién se queda afuera y quién se queda adentro. Muy rápido, nosotros en el país en 2010 hubo una movida con esto de la homeopatía y demás y la defensora electoral en aquel momento dijo en ciencia no cabáis equidistancia. Lo dejó muy claro, pero es una cosa que nos pasa cada, es una cosa cíclica, cada tres años, cada cinco años vuelve otra vez a montarse el pollo porque nosotros no hemos dado voz a los homeópatas a hablar de homeópatas, entonces otra vez la defensora electa nos va a decir oye, ¿por qué no has dado porque en ciencia no cabe equidistancia? Digamos que hay que ir reforzándolo constantemente pero más o menos yo creo que eso es una cosa que aquí en España está bastante asimilada, el hecho de que no se puede poner en plano de igualdad. Tú haz una historia poniendo en plano de igualdad a un homeópata y a un médico y verás lo que te pasa. Quiero decir que la gente sí que está muy al loro con esto, más o menos, digamos, que sí se cometen errores. Como italiano puedo confirmarlo, es decir, el nivel de tratamiento en Italia, en España, no os dais cuenta de lo bien, digamos, que está, bueno, que la sociedad acepta el tema científico. Joao comentaba el otro día hace unas horas una conversación informal lo mismo de Portugal, que España estaba mejor, lo digo para acabar con esa parte positiva por lo menos. Bueno, gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.